Por disposición de la Presidencia de la Honorable Cámara y en cumplimiento del artículo 106 del reglamento a los efectos de constituir la comisión, elegir autoridades, fijar día y hora de reunión. Así que escucho propuestas para elegir la presidencia y luego la presidencia electa va a continuar con el resto de la elección de autoridades. Diputada Gallardo. Sí, desde el frente de todos vamos a proponer a una compañera, a una colega, a la diputada nacional Cecilia Moró que tiene mucha experiencia en trabajo parlamentario y ya ha sido presidenta de esta comisión y lo ha hecho muy bien logrando dictaminar temas muy importantes. Así que desde nuestra parte la proponemos a Cecilia. Diputada Moró, ¿acepta el cargo? Sí. Diputada Moró, ¿hay asentimiento? ¿Haya asentimiento? Camaño me inhibe. Bueno. No, pero se suponía que nosotros teníamos que hablar de vos también. No, no, no. De la oposición. Bueno, gracias a todos y a todas. Gracias en especial a mis compañeros de bloque por otra vez darme la responsabilidad de estar al frente de esta comisión. Con mucho ya venimos trabajando. Es una comisión complicada, pero lo cierto es que intentamos hacerlo siempre en el marco de un diálogo respetuoso. Hemos sacado leyes importantes con amplios consensos. Hemos trabajado dejando de lado muchas cuestiones en la pandemia que creíamos que nos impedían hablar de otros temas. Y lo hemos logrado hacer con mucha dinámica y mucho ritmo de trabajo. Así que para proponer a quien integrará en este nuevo periodo la vicepresidencia primera de esta comisión, le doy la palabra a la diputada Margarita Stolbizer. Muchas gracias, Presidenta. En nombre del interbloque de Juntos por el Cambio, primero le auspiciamos una buena gestión. Y vamos a proponer para acompañarla a repetir justamente una dupla que ha sido muy importante en la construcción de los consensos en esta Cámara. En un trabajo difícil, pero realmente muy, muy necesario. Y proponemos en ese sentido a la diputada Ana Carla Carrizo para que la acompañe en la vicepresidencia. Si hay asentimiento, le pido a Carla que venga acá a perseguir la reunión. Se acomoda, le dejamos que diga unas palabras. Sí, la verdad, bueno, en primer lugar gracias a los partidos y a los bloques de mi intrabloque, de la coalición Juntos por el Cambio, por volver a confiar después de un desempeño que tuvimos junto con la diputada Moró, en dos años muy difíciles de la Cámara de Diputados. Destacar que durante pandemia esta comisión en particular fue una de las que más trabajó, la que más dictaminó, pero además cómo trabajó. Trabajó con una dinámica similar a la presencialidad. Fue una de las pocas comisiones que tuvo la dinámica del trabajo de asesores. Los asesores debatían y todo lo que ingresaba a la comisión había tenido a la vista previa una discusión de muchísimo nivel del grupo de asesores. Así que 95 dictámenes en dos años difíciles de la Cámara de Diputados, en un año o en dos años, que muchas comisiones no se formaron y otras nunca dictaminaron. Así que también que celebro compartir con la diputada Moró, la particularidad de esos 95 dictámenes en dos años muy difíciles fue porque podemos acordar aún lo que vamos a disentir. Atravesamos dos leyes muy difíciles como fue la legalización del aborto y el programa Mil Días y también la ley de etiquetado. Y la verdad que pasaron muchísimas informativas con mucha intensidad y logramos sacar leyes difíciles en esos dos años. Así que celebro la confianza. También destacar una data que recién me dio la diputada Dolores, que a veces lo vimos con normalidad, decir que en esta comisión, que es una de las siete comisiones claves llamadas de gobernabilidad, no hay techo de cristal, hay 22 diputadas y 9 diputados. Y la conducción es realmente, por el momento, veremos ahora las secretarías que son cuatro que se van a constituir. Entonces acá hay liderazgo, equidad de género y la verdad que eso es una gran noticia en una comisión clave del Parlamento Argentino. Así que espero que trabajemos. También y con esto cierro decir que me alegra la calidad de los diputados que hay. Hay diputadas que respeto muchísimo, de larga data, con quien aprendí muchísimo, como Graciela y Margarita. Hay figuras claves como exministros. Daniela Arroyo, con quien hemos trabajado. María Eugenia Vidal, exgobernadora, con quien compartí lista. Diputados de muchísima trayectoria y con carácter fuerte en términos legislativos. Y muchos diputados y diputadas nuevas que vienen a ponerle clima de época y frescura a esto. Así que con ellos esperemos que hagamos un gran trabajo. Gracias. Bueno, para proponer al vicepresidente segundo, vicepresidenta segunda de la comisión, en uso de la palabra, la diputada Carolina Jutrovic. Vamos a empezar proponiendo la primer cuota masculina en esta vicepresidencia y también federal. Así que propongo a nuestro compañero Lucas Godoy, salteño, para que sea el vicepresidente segundo de esta comisión. Bueno, con respecto a los secretarios de bloque, quiero decir que quedan designados dos en la reunión de hoy y dos, nos reservamos el espacio para la próxima reunión, hacer la designación que corresponda. En uso de la palabra, la diputada Carla Carrizo. Sí, por Juntos por el Cambio, le doy la palabra al diputado Francisco Monte. Gracias, presidenta y vicepresidenta. En primer lugar, bueno, desearles éxitos en su gestión y al conjunto también de los integrantes de esta comisión. Voy a proponer, como integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, para integrar la secretaría de la Comisión de Legislación General, a la diputada Karina Banfi. Me voy a permitir hacer un muy breve raconto del currículum, nutrido currículum de la diputada Banfi, que es diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires, en su segundo mandato, es abogada, egresada en Derecho de la Información y Derechos Humanos en la Universidad de Oxford, miembro del Grupo Parlamentario por la Acción Global, ha presidido la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género, periodos 2017-2019, exdirectora general de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Universidad de Buenos Aires, cofundadora y exsecretaria ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y exconsultora para la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Simplemente eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Monti. Quedan tres secretarios para integrar en la próxima reunión. Así que le pido a Cari que venga y se siente, si hay asentimiento. Punto seguido, vamos a establecer días y horarios de reunión. Ustedes saben que después, en función de las agendas establecidas, esto puede tener alguna modificación, se venía haciendo la reunión de comisión los días martes a las 17 horas, no había superposición en ese momento con otras. Si estamos de acuerdo, podemos establecer el mismo día y hora y después, bueno, también sabemos que las reuniones de asesores tienen su propia dinámica, pero me parece que es un buen horario y un buen día y aprovechar que somos una de las primeras comisiones que se constituye, como para ya fijarlo. ¿Sí? ¿No más de acuerdo? Bueno. Martes, 17 horas. Bueno, finalizada la designación de autoridades y la constitución formal de esta comisión, y en cuanto a la citación efectuada para esta reunión por indicación del Presidente de la Cámara, el doctor Sergio Massa, y dando cumplimiento a lo que se habló y se charló en las reuniones de Presidentes de Bloque, con asentimiento de la mayoría de los Presidentes de Bloque, pasamos a tratar y queda habilitado el tratamiento de los distintos proyectos concernientes a la ley 27.551, la ley de alquileres. Como mecanismo, el acuerdo incluye que tenemos 30 días de tratamiento en esta comisión, intentar en estos 30 días acercarnos a confeccionar un dictamen que contemple las modificaciones que se consideren necesarias con respecto a la ley mencionada, una ley que muchos de nosotros acompañamos, pero que evidentemente tiene requerimientos muy importantes, tanto de los inquilinos como de los propietarios, que no podemos dejar de atender y de escuchar. Nos parece que, así como hicimos con otros temas y como queremos seguir trabajando, sería importante que establezcamos una agenda. Sí, exactamente. Lo iba a decir, pero iba a quedar re antipastica, pero un poco de silencio alrededor. Gracias, Marga. En los próximos días, arrancar con una agenda de reuniones informativas, escuchando a las distintas partes, dialogando con ellos, dándole además a esta temática una visión federal. Nos parece que es muy importante que el Congreso en representación de los ciudadanos y las ciudadanas de las distintas provincias argentinas escuche no solamente lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos y en las grandes ciudades, sino que escuche también lo que está pasando en el interior del país. El tema de la vivienda es un tema de la vivienda digna, el acceso a la vivienda es un tema en la Argentina mucho más allá de esta ley. Ojalá podamos estar trabajando en algún tiempo en ese tema, pero bueno, en principio tenemos que resolver esto y abocarnos a esta discusión. Yo no sé, yo lo que les propongo como mecanismo es que junto con Carla, con Lucas, con Karina, con los que quieran trabajar en esto, ahí la veo a Romina, veo otros bloques también, a Luis, a Diego, a Graciela, más allá de las autoridades de comisión, conformemos un enlistado de entidades, asociaciones, agrupaciones que quieran venir a dar su visión, que los escuchemos a todos, me parece que sería importante que esto lo abramos, como decía antes, al interior del país, que hagamos un debate participativo. Y en ese sentido, digamos, habíamos hablado con algunos diputados, por ahí la posibilidad de que algunos de los expositores que no se puedan trasladar y que creamos conveniente que estén, porque representan las cámaras, las agrupaciones de las provincias, lo puedan hacer de manera virtual, sin que esto signifique obviamente el debate entre diputados de manera virtual, sino la posibilidad de incorporar, como también lo hacemos y lo incorporamos de manera taquigráfica escrita, y después fijar día y hora de reuniones que obviamente no son fijas, digamos, me parece que no estamos en condiciones de decir en 4 o 5 reuniones liquidamos el tema, establezcamos una agenda y en función de eso vamos viendo si es necesario ampliar dentro del marco de los 30 días, esas reuniones informativas. Si ahí estamos de acuerdo, nosotros habíamos hablado de la posibilidad de la semana que viene hacer el día martes y miércoles, el martes y miércoles 19 y 20, una reunión informativa presencial. La que viene, como es Pascua y sabemos que muchos van a tener dificultades para venir de sus provincias y trasladarse de estas cámaras y estos invitados que quieren participar, si les parece la podemos hacer de manera virtual, los que pueden venir vienen y los que no participan de manera virtual, o sea, se conectan por Zoom. La de Pascua. No, 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 después de Pascua, 19 y 20. Pidan la palabra. Pidan la palabra, sí. Gracias, Presidenta. Como para poder aclarar y tener precisión de cómo va a ser la agenda de trabajo, arrancaríamos martes o miércoles de la semana que viene en forma remota, virtual, con las informativas, o sea, de asociación de inquilinos, cámaras de inmobiliarias y demás, según la agenda. Y continuaría la otra. Yo creo, si están de acuerdo, que la semana que viene con los que no pueden venir, lo podemos hacer de manera virtual. ¿Pero también va a haber reunión presencial en todas las cosas? De las dos maneras, claro, presencial para los que pueden y los que no pueden de manera virtual. O sea, la comisión se constituye. ¿Para el martes 12? Exactamente. Y exactamente. Y el 19 y 20 también de manera presencial. Esas serían las reuniones informativas, si hay acuerdo. La disponibilidad de vuelos es difícil en el interior. Por eso estoy diciendo de manera virtual por la disponibilidad de vuelos. Si les parece, los que somos de la zona, la diputada Tamaño en uso de la palabra. Gracias, Presidente. Bueno, felicitaciones a todos los integrantes de la mesa que han sido promocionados por sus bloques. Presidenta, me parece que si nosotros despreciáramos la herramienta de la tecnología que nos auxilió de manera tan importante durante la pandemia para el funcionamiento de la Cámara, estaríamos siendo muy necios y no dándonos cuenta de que podríamos sacarles un gran provecho a la tecnología. Por lo pronto, para todo lo que sea audiencias, verificación de opiniones de los diferentes estamentos, etcétera, me parece que es una herramienta fabulosa y que de alguna manera propicia la participación de la sociedad. Con lo cual, digo, nosotros en ese sentido, en lo que a mí concierne, apoyo fervorosamente a la idea de que podamos habilitar que tecnológicamente la sociedad se pueda expresar. Si yo mal no entiendo, Presidenta, usted lo que está planteando es tener sesiones informativas, seguramente un par de sesiones de debate y luego ya abordar los dictámenes, porque en realidad el tema que estamos tratando tiene una urgencia. Es un tema que está en la sociedad, evidentemente han habido factores legales y factores de acciones durante la pandemia que han generado un conflicto muy importante en el mercado inmobiliario. El conflicto generado en el mercado inmobiliario afecta directamente a los inquilinos. Entonces creo que sería muy importante que se pueda establecer un criterio tecnológico para la recepción de las opiniones y las participaciones de la sociedad civil y luego establecer un par de días de reuniones para debatir y poder tener los dictámenes o el dictamen en lo posible con el que le demos solución a la problemática. Y lo otro, señora Presidenta, que considero es que todos podemos elevar a la mesa las notas que podamos tener con respecto a posibles opiniones que querramos que se escuchen y ustedes evaluar la agenda como corresponde por ser la autoridad de esta comisión. Parece que así simplificaríamos un poco y sintetizaríamos de alguna manera aquello que por lo menos en mi parecer podríamos hacer tomando la proposición que usted hizo así medio a medias. Hay que darle con todo. Si tenemos tecnología nos va a facilitar mucho. Vamos a poder escuchar muchísimo a la gente en todas las comisiones. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputada Camañón. Yo estoy de acuerdo en eso de la palabra del Diputado Lucas Godoy. Gracias, Presidenta. En primer lugar, felicidades a usted, a la Vicepresidenta, y agradecerle a los diputados y diputadas de mi bloque por la confianza. Efectivamente es una ley trascendental, es una ley urgente, importante, hay distintos proyectos. Y la verdad que la utilización de mecanismos virtuales, remotos, no solamente va a dar participación a un más amplio sector, sino a federalizar la discusión. Porque esta es una discusión que no puede estar enfrascada o circunscripta en lo que sucede en la realidad de un punto del país, sino que hay una opinión que quiere ser escuchada en los distintos puntos del país. De hecho, hemos recepcionado ya propuestas de distintas organizaciones, tanto inquilinos como inmobiliarias, propietarios, para ser escuchados y que se sepa o se conozca cuáles son o las virtudes o las falencias o las necesidades del sector a lo ancho y a lo largo del país. Por eso es importante también que los diputados y diputadas de las distintas provincias puedan brindarnos, puedan enviarnos las propuestas para escucharlos en cada uno de los sectores. Eso nada más, Presidenta. Comparto la opinión que usted planteó respecto de la virtualidad la semana que viene, porque este es otro tema, no solamente por Semana Santa y ante los problemas que pueden suscitarse por la recepción turística, la circulación turística en términos de vuelos, sino también muchas veces, porque se hace difícil venir a muchas personas, imagínense un inquilino, estamos hablando del tema de los inquilinos, que le cuesta pagar, no se va a tomar un avión para venir, se pueden utilizar los distintos recursos con los que se cuentan en términos tecnológicos para poder ser escuchados. Gracias. Bueno, entonces repaso para ver si estamos de acuerdo. El día 12, martes 12, de 13 a 17, podríamos hacer una reunión con los que pueden de manera presencial. ¿No se cambió el horario y ya no es a las 17 la mañana de la comisión? Lo que pasa es que esta es una agenda especial, Margarita, porque es informativa. 17 queda habitualmente después para otros temas. El mes no necesariamente va a ser a las 17. Exactamente. El día 12, de 13 a 17 horas, podemos hacer una informativa con los que puedan de manera presencial y los que no de manera virtual. El día 19 y 20, martes 19 y miércoles 20, de 13 a 17, también podemos hacer de manera presencial dos reuniones informativas. y también de manera presencial de 13 a 17, el 26 y el 27, debate entre diputados. Y ahí podemos, ojalá, llegar a un dictamen de conjunto. Si estamos de acuerdo, este sería el cronograma de trabajo para llegar al dictamen. Con la salvedad que se puede incorporar alguna reunión más para ver si hace falta, porque necesitamos un poquito más de tiempo. Pero siempre dentro del marco de los días y de los horarios. Si hay asentimiento... Sí, Margarita. No, porque me pareció entender, y era bastante razonable también, que íbamos a habilitar que alguna de las personas o organizaciones que puedan estar invitadas a hablar, pueda hacerlo de manera a distancia. Entonces, aun cuando las otras reuniones van a ser presenciales para nosotros, puede haber un invitado que hable desde Salta o desde Mendoza, digamos. Sí. Si hay asentimiento, a mí me parece que está perfecto. Sí, yo entendí que era de esa manera. Sonica Rizzo tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. No, yo simplemente para dejar aclarado que es cómo consideramos la presencia de los diputados, porque eso no está contemplado en el reglamento. Es decir, el Zoom para los diputados no es un presente. Bueno. Pero yo quiero dejar aclarado que no está claro eso. Y que tenemos que... Si no, que lo dejemos aclarado para esta cuestión puntual. ¿Ya? En uso de la palabra la diputada Camaño. En realidad estamos abriendo el tema. Con lo cual, todos los que estamos aquí tenemos el presente para tener el dictamen. Por más que no vengas a las reuniones que vienen en el medio, vos estás habilitado a presentar el dictamen, porque lo que estamos haciendo es abriendo el tema y conformando una agenda que tiene continuidad. Este día tiene continuidad con el 12, con el 19, con el 20, el 26 y el 27. Podés venir el 27 y traer tu dictamen. Ya tenés la presencia para traer el dictamen. Y esto es lo reglamentario. Experta. A mí, yo creo que no es así. Para evitar suspicacias... Me parece que hay que poder diferenciar. Las reuniones informativas, que son el 12, el 19 y el 20, esas pueden ser a distancia. Y las reuniones 26 y 27 son presenciales, con toma de asistencia. Para evitar suspicacias, el 26 y el 27, que es el debate de diputados, y se dictamina, lo hacemos de manera... Queda de manera presencial, exclusivamente, tal como indica el reglamento. Reglamentariamente. El dictamen, ¿no? Bueno, establecido el temario, si quieren, estamos de acuerdo. ¿Alguno más quiere hacer uso de la palabra? Ahora... Sí, la diputada Stolvice, le anuncio de la palabra. Y después el diputado, la diputada Stilman. Disculpen. Un poco de silencio, porque la verdad que no se escucha. Un pedido, Presidenta, para que cuando nos envíen la agenda, digamos, y las citaciones, se nos remita el listado total de los expedientes que están a consideración con Estado parlamentario. Sí, diputada, yo lo que propongo es que después empecemos a trabajar sobre un listado y también veamos a través de Secretaría los proyectos que tienen que ver con el tema y todavía no han sido girados a la comisión porque no tienen número. Y si algún diputado quiere pedir el giro del proyecto, que aproveche y lo haga ahora, antes de que empecemos el martes el debate para así ordenamos eso también, ¿no?, los proyectos. En uso de la palabra, el diputado Germán Martínez, después la diputada Stilman y después el diputado Ferraro. Gracias, Presidenta. Muy cortito nomás, además de obviamente saludar la definición de las nuevas autoridades de la comisión, de los que continúan a cargo, tal es su caso. Por eso, aclarar algo respecto a, me parece perfecto a todo lo que se ha definido, lo del 12, lo del 19, lo del 20, lo del 26, lo del 27, la doble modalidad informativa y la parte más deliberativa, si queremos llamar así, entre los propios diputados. Solamente decir algo, cuando tuvimos estos diálogos con el Presidente de la Cámara para habilitar esta reunión de comisión hoy, ustedes saben que había un pedido de sesión especial para el día de la fecha, que en virtud de este tratamiento, bueno, eso quedó no convocado. Sí, yo quisiera aclarar que nosotros estemos trabajando en esta comisión con este tema, con este nivel de prioridad, no significa que no puedan existir posibilidades de tratamiento de otros temas en la comisión, que tengan que ver con la propia dinámica parlamentaria que pueda surgir. Eso lo quiero dejar en claro, no es que es un tema único, es un tema que hoy tiene esta prioridad, que va a tener esta metodología que ustedes bien definieron, pero me parece interesante mencionarlo porque puede ser que la propia dinámica parlamentaria pueda llevar a que podamos tener algún otro tema de tratamiento que se tratará en los días y horas fijado por esta comisión como anteriormente se hizo. Gracias. Exactamente. La diputada Stilman, en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, simplemente para aclarar respecto al tema anterior que me parece que quedó un poco perdido. Las informativas que van a ser mixtas van a poder asistir tanto los exponentes como los diputados de manera presencial o de manera virtual. Lo que no significa que en cuanto al número de diputados, los diputados que estén de manera virtual estén dando presente para la configuración de la comisión, para aclarar ese tema. Me parece que era importante también decirlo. El diputado Ferraro, en uso de la palabra. Sí, Presidenta. Yo, gracias, aprovechar que esta es la primera reunión inaugural de este periodo legislativo, sumarme con un con un pedido dos y que tiene que ver con el reconocimiento que tanto usted como la vicepresidenta, la diputada Carrizo hacía del buen clima de trabajo en las coincidencias y en las diferencias que tuvimos en el anterior año parlamentario entre los asesores, los equipos de asesores de cada uno de nosotros y los diputados y diputadas. Y en ese sentido, por supuesto que hoy tenemos la necesidad, la urgencia de poder cumplir con este cronograma que nos hemos propuesto con respecto a la ley de alquileres, pero dejarle a usted y también a las autoridades de la comisión por lo menos un requerimiento mío personal, pero que creo que también es de varios diputados y diputadas, que es que empecemos a trabajar en asesores y también con los diputados la posibilidad de trabajar seriamente una nueva ley antidiscriminatoria que la Argentina pueda tener de una buena vez una ley ayornada a los tiempos de los avances que tuvimos también en nuestro país. Así que este es un pedido y aprovechando que era la reunión inaugural, lo quería dejar sentado porque es un tema que por supuesto en lo particular me interesa, pero que creo que a muchísimos diputados y diputadas acá también. Gracias diputado Ferrazzi, la verdad que es una deuda que tenemos hace rato. En uso de la palabra la diputada Banfi. Solo a modo de aclaración, como para que quede bien sentado, nosotros estamos en este proceso principalmente porque hoy se integra esta comisión, aunque parece algo de lo natural, es excepcional porque todavía no se habilitaron con el resto de la integración de las comisiones y también se da en el marco de un compromiso y un acuerdo político de tener 30 días para tratar y de resolverle a los argentinos y a las argentinas la problemática habitacional que se está viviendo producto, entre otras cuestiones, de una ley que no condice con la situación económica que vive la Argentina. Dicho esto, quiero que quede en la taquigráfica sentado que la modalidad de trabajo que vamos a implementar es parte de una excepción como lo es también la dinámica que hemos establecido en el tratamiento de una ley por 30 días. Quiero decir esto para que no se confunda que esta puede ser un esquema de trabajo en donde ponemos una informativa en donde no se puede dictaminar con consideraciones mixtas, llamémoslo así, presencial y virtual y inmediatamente después te ponen una comisión para poder dictaminar o trabajar otros proyectos. ¿Por qué? Porque en realidad en el carácter nuestro como diputados de no poder acercarnos la semana que viene muchos de nosotros a hacer la presencial es por una cuestión de tránsito, de transporte, más que nada. Entonces, digo, estamos todos a disposición de poder movilizarnos pero siendo una semana excepcional en el año es muy difícil y por eso como es imperioso que nosotros sigamos trabajando y sigamos tratando este tema incluso en esa semana excepcional vamos a buscar la modalidad virtual para poder seguir trabajándola. Pero es importante dejar esto en claro para que después no haya algún tipo de picardía que nos sorprenda a las 5 de la tarde teniendo que dictaminar otras cosas porque ya nos conocemos. Gracias. En uso de la palabra el diputado Toñoli. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar felicitaciones a todas las autoridades de la comisión en segundo lugar y esto no contradice lo señalado por la diputada Camaño sino que en todo caso intenta complementarlo y porque nosotros entendemos que tiene una vital importancia escuchar en este caso escuchar a los distintos actores escucharlo también con un sentido federal por eso coincidimos en la necesidad del uso de la tecnología entendemos que las sesiones o las reuniones informativas deberían poder agotar la totalidad de las representaciones que requieran poder participar para intervenir. En todo caso entiendo que se va a facultar a la mesa directiva de conducción de la comisión para ordenar esas representaciones para eventualmente ir sintetizando algunas de ellas algunas de ellas tienen una conformación federal ¿no es cierto? de distintas asociaciones por ejemplo de inquilinos cámaras etcétera que después se agrupan nacionalmente o federalmente pero que pueda en esas tres reuniones informativas y si es necesario agregar alguna más abarcada la totalidad de esas expresiones para nosotros el carácter de las reuniones informativas es importantísimo la posibilidad de escuchar a todos los actores es importantísima no por eso minimizar el debate posterior pero en este caso escuchar para nosotros es prioritario ¿no? Entonces tanto el uso de la tecnología como la posibilidad de eventualmente si fuera necesario extender algunas reuniones pueda ser tenido en cuenta no es que no creamos en la urgencia de la necesidad de reformar la norma pero tenemos que hacer un equilibrio entre esa urgencia y la posibilidad de que muchos actores algunos de ellos que quizás están subrepresentados en el debate público no tienen tanta posibilidad de intervenir por una cuestión geográfica o por el sector al que expresan en general los ingilinos puedan estar acabadamente expresados en este que es el ámbito donde después tenemos que definir Gracias diputado ratificando lo dicho por el presidente de mi bloque que nosotros establezcamos esta agenda no implica que en el transcurso de este mes no podamos o no tengamos reunión de comisión en el horario y en el día habitual por otro tema obviamente que va a ser una reunión de diputados de manera presencial y que va a ser convocada en tiempo en forma y con el temario debidamente girado y la otra cosa que les quería pedir es cuando armemos el listado para la semana que viene tengamos en cuenta que sería por ahí aprovechando esto de la virtualidad sería por ahí importante que convoquemos a organizaciones y asociaciones del interior del país que aquellas que están más cercanas y pueden venir al Congreso tienen tiempo de hacerlo y más facilidades también para llegar hasta acá pero prioricemos la semana que viene en la medida de lo posible aquellos que son del interior más profundo del país que por ahí tienen otra situación la diputada Gailar en uso de la palabra bueno primero felicitar ese gran tándem ese gran equipo de chicas de diputadas nacionales que están presidiendo y resto de autoridades bueno Carla Karina hemos trabajado mucho algunas leyes y algunos temas y siempre de manera transversal y hemos obtenido logros importantes faltan otras leyes también trabajar y ustedes lo saben y Lucas bueno bienvenido me parece importante y felicitar la iniciativa de que este Congreso se apreste a discutir esta ley creo que es una ley que costó mucho que fue una buena ley o tuvo un buen propósito que fue proteger a los inquilinos pero que hoy en la práctica vemos que hay algunas dificultades y que hay que revisarla y por eso nos vamos a dar este debate escuchando sobre todo como decía el diputado Tognoli las voces de los inquilinos las voces de los corredores a todas las partes para tener una mirada más acabada y poder tener un dictamen que dé una solución a los miles de inquilinos que hoy están esperando una respuesta de este Congreso pero también certeza sobre todo para quienes tienen que empezar con un alquiler y hoy no se sabe cuál es la ley aplicable o si hay una ley aplicable pero que muchos no la están aplicando entonces me parece muy importante que comencemos a tratar este tema así que también el cronograma que manifestó Cecilia estamos de acuerdo y respecto a las reuniones informativas es la única reunión que sí se puede hacer de manera virtual y esto lo establece el reglamento así que no hay ningún inconveniente para que avancemos en ese sentido muchísimas gracias gracias diputada Gailar si sin ningún otro diputado hace uso de la palabra damos por terminada la reunión nos vemos el martes y esperamos hasta el viernes lunes el listado gracias gracias chau